¡Hola, casi estrellitas! Estoy súper emocionada porque mirad qué cuarto de baño estrenan hoy Ani, Iona, Nenuco y todos mis bebés, por supuesto. Ellas todavía no lo saben, pero va a ser la primera vez que se bañen dentro de una ducha. Siempre se han bañado dentro de una bañera, pero ya se están haciendo un poquito mayores y quiero que se acostumbren a la ducha. Y entonces les he comprado esta súper ducha tan bonita, con puerta, con dibujitos, que les va a encantar. Y estoy loca, loca, loca porque la vean. ¿Qué pensáis, casi estrellitas? ¿Creéis que les gustará su nuevo cuarto de baño? El lavabo, mirad qué bonito, en color rosa, con su toallita azul. Ya sabéis que el color favorito de Ani es el azul y el de Iona el rosa. Bueno, aquí está la súper ducha nueva. Mirad qué cosa más graciosa que con este osito si lo giramos para la derecha. Nos da agua fría y para la izquierda agua caliente. Y me encanta esta súper ducha. Mirad, dentro de poco vamos a ver cómo cae agua de aquí. Y aquí, por supuesto, la toallita para que se seque. Y os voy a enseñar todo lo que tienen en la estantería del cuarto de baño. Bueno, pues champús, dentríficos, aquí tengo una lima para las uñas, cepillos, peines, tijeras, secadores, planchas, cremas, lociones. Aquí más abajo para limpiarse las uñas, cortárselas y esto es para darle a las durezas de los pies. Bueno, pasta de dientes, aquí mirad, tengo diferentes lociones para cuando tienen alguna rozadura y también unas tiritas para curarlas. Y aquí están sus zapatillas, las zapatillas de Ani y las de Ona y toallas. Bueno, aquí tengo esto para masajear sus pies y la bañera. Y aquí está alfombrita para cuando salgan de la ducha que pongan aquí los piececitos. Bueno, pues las voy a llamar ya. A ver qué tal les parece ducharse en una ducha, que igual les hace mucha ilusión, que ya sabéis cómo son los bebés, que lo mismo no. Y me dicen que se quieren bañar en la bañera. Ya veremos. Ani, Ona, venid al cuarto de baño, que tengo una sorpresita para vosotras. ¿Una sorpresita? ¿Una sorpresita? ¿Qué sorpresita? ¡Eso, eso! ¿Qué sorpresita? La tenéis justo detrás de vosotras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué es eso? Una ducha, pero bueno, no sabéis lo que es una ducha. Sí, sí, la sabe más, pero, pero, pero yo qué sé, no sé, parece como tiene una puerta. Bueno, claro, las duchas tienen, a veces tienen cortinas, a veces tienen puertas. Ay, 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 qué despiste. Bueno, pues es que quería proponeros una cosa. Si queréis bañaros en la bañera o probar esa super ducha mágica que cae agua desde arriba, y es impresionante. ¡Yo la ducha, la ducha, la ducha! ¡Yo también, yo también! Muy bien, pues primero una y luego la otra, ¿de acuerdo? Ya está, mami, preparada, preparadísima para estrenar esta super ducha. ¡Qué guapa, Ani! Ale, pues te meto dentro de la cabina. ¡Mami! Dime, Ani. Parece la cabina de una nave de un extraterrestre. ¿Tú crees? ¡Qué imaginación tienes! Bueno, vamos a abrir la puertecita. ¡Uy, uy, uy! Te quito la toallita. ¡Y a ducharse! Esto de aquí, Ani, es para sujetaros y que no os caigáis, ¿eh? ¡Estupendo! Bueno, pues te meto dentro. Ya estás aquí perfectamente agarradita. Cerramos la puerta y giramos este interruptor tan bonito con un osito. Hace un poquito de ruido, ¿eh, Ani? Le voy a dar un poquito al agua caliente. ¿Qué tal, Ani? ¿Te gusta? ¿No te caen los ojos, verdad que no, hija? No, mami. Es super divertido. ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Tu primera ducha! ¡Ya somos mayores! ¡Ya somos mayores! ¡Nos duchamos como los mayores! ¿A que sí, mami? ¡Claro que sí, cariño! No, es que bañarse es de bebé. Es verdad, bañarse es de bebés. ¿Cómo vas, Ani? Voy a abrir la puertecita. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Esos piecitos! ¡Qué limpitos se están quedando! Ahora voy a enjabonarte. Que estés limpita. Las manitas, sobre todo, de tocar la tierra. Chiquitinina, guapa de mami. Mami, yo puedo mirar para arriba a ver cómo caen las gotas de agua. ¿Desde la ducha? ¿Desde ahí? Pero te van a caer en los ojos. No, 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 lo miro con cuidadito. ¿Con cuidadito? Pues no sé. Dale al grifo, mami. Dale al grifo. Allá voy, Ani. ¿Qué tal, Ani? ¿Lo ves bien? ¡Sí, mami! ¡Me encanta! Bueno, pues tienes que salir ya, ¿eh? Que ya te has quitado todo el jabón y hay que duchar ahora. Vale, vamos, tesoro. Tu toallita. ¡Qué refrescante! A partir de ahora solo me voy a duchar. No me pienso bañar. Como las chicas mayores, ¿eh, Ani? Exactamente. Como las chicas mayores. Claro. Ya sois mayores, Ona y tú. ¡Hola! Que Ani ya está sequita. Te toca a ti. ¿Dónde estás? ¿Qué? Es que no quiero ducharme. ¿Por qué no quieres ducharte? Porque ese aparato hace un ruido insoportable, terrorífico, que me da miedo, que me hace daño en los oídos y encima, lo peor, es que te cae agua en los ojos. Pero sí es súper divertido, Ana. Te lo vas a pasar de maravilla. A mí me ha encantado. Me lo tengo que pensar. Pasa algo, mami. Si un día me voy a la cama, ¿sin ducharme o sin bañarme? Hombre, pasar, pasar algo grave no. Pero lo ideal sería que te ducharas o te bañaras y te acostaras limpita. Yo creo, Ona, que lo deberías de probar. Imagínate que ese agua tiene poderes mágicos y según te va cayendo en el cuerpo, se va convirtiendo en polvo mágico de hadas. ¿Te imaginas? ¿Y me convierto en un hada, mami? Claro, te conviertes en lo que tú quieras. Entonces sí que me ducho. Entonces sí. Media hora después. Una hora después. Ale, cariño. Ya tienes el pijamita puesto. Ya te has tomado tu biberón. A dormir, tesoro. Ay, mi niña guapa. ¿Y Ona, mami? Ona. Ah, ¿te acuerdas que no quería entrar en la ducha? Sí, claro que me acuerdo. Pues ahora no quieres salir. Muah, 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 muah. Música Gracias.